Hace un tiempo hablamos con vos, Lilita, vamos a seguir hablando ahora de YPF, precisamente sobre este tipo de delitos, el narcotráfico. Vos viste el crecimiento del consumo y el narcotráfico en la Argentina. Vos seguís diciendo que Argentina es un país no solamente de tránsito. No, Lepe, los dicen los datos internacionales. En realidad los primeros datos son nuestros, son del año 2005. Los datos del crecimiento del consumo y los primeros datos en realidad también son de la Cedronar y respecto de la provincia de Santa Cruz. Así que ahora ya está completo. ¿Qué demostró el crecimiento? Hoy se publican los datos oficiales. Hoy todas las villas tienen narco. Hoy hay un nivel de consumo en todos los niveles sociales. Estamos segundos después de Estados Unidos. Lo dije después de la campaña electoral. Me lo confirmó a mí el entonces secretario de Estado americano. Somos el primer exportador de droga a Europa. Pero bueno, eso es lo que... Más del 100% creció el consumo en todas las clases sociales en los últimos 10 años. Así es. Hoy en los boliches prácticamente con la música tecno, el éxtasis es la droga sintética que en realidad se incorpora al mercado argentino en aquella famosa pelea de Menem y Dualde con el juez, con ese juez que creo que era de Dolores. Donde la campaña Sol sin drogas de Maradona... Bernasconi es... Bernasconi, donde penetró el éxtasis por primera vez en Pinamar. Y nosotros estudiábamos en ese momento, mirá tantos años, cómo se había triplicado la producción de agua mineral. Por eso hoy el negocio en esos boliches no es el alcohol, es el agua mineral. Y vos decís que el Estado podría haber hecho cosas si no haces el distraído. Es un negocio del gobierno, de los distintos gobiernos del PJ. Por eso era el enfrentamiento entre Menem y Dualde. ¿De las intendencias? Claro, en la provincia de Buenos Aires era cocaína pura y por capital empezaba a entrar el éxtasis. La campaña desde el gobierno nacional es no consuma más cocaína. Entraban agua mineral y llenaban de éxtasis los boliches de Pinamar. Entonces empieza la guerra donde Bernasconi, dualdista, comienza a perseguir a los articuladores de esto. Pero esta es una pelea, digo, acá nadie... Ahora ya hay carteles. Pero en su momento eran los gobiernos. Por ejemplo, Hernández se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba el secretario general de la presidencia de Menem? Ramón Hernández. Ramón Hernández. No, no, el secretario general, el secretario privado. El secretario privado manejaba la droga. Yo no sé si del cartel de Medellín o de otra. Y de hecho, la droga que se encuentra, la valija de droga que se encuentra y que la retira Emir Yoma, yo he visto el expediente porque fui a declarar en San Miguel Alas de la Muta, en la muerte, ¿no? En la muerte de este chiquito, del hijo. ¿De Carlito Moná yunio? Claro. Siempre Zulema Yoma apuntó a una cuestión vinculada a Ramón Hernández, que es quien lo despide en él. Así que esto es... A ver, que la gente no quiera ver es una cosa. Que los periodistas se hagan los sorprendidos como un acto de coyuntura es una cosa. Ahora, que esto sucedió hace 20 años. Miren, esto sucedió hace 20 años. El problema es que ahora es tarde, ¿eh? ¿Qué te sucedió con la tragedia de Don Celilita? Nosotros habíamos hecho el primer informe en el año 2005, 2004, que lo hace Laura Oliveto, que la verdad que es una investigadora monumental que nosotros tenemos, habitó a la ciudad de Buenos Aires, pero que ella es la que maneja toda la parte de investigación de un instituto que tiene un nombre especial, ¿no? Lisandro de la Torre. Y ya habíamos hecho el primer informe sobre trenes. Creo que también lo había presentado Adrián, la primera denuncia sobre trenes. Hay un informe de un entonces diputado provincial del grupo cirigliano y de cómo los subsidios iban para construir nuevas empresas. Es decir, a vos recibías los subsidios para mantener y mejorar el transporte de trenes, se sacaba vía facturación trucha. O sea, tenemos la lista de las facturas. La AFIP también la tiene. ¿Por qué la AFIP no entrega las 16.000 firmas truchas por las cuales se saca plata en negro de todas las empresas? Yo la tengo. Lo que pasa es que no me dejan nunca hacer poder. A ver, entonces sacaban el dinero, ese dinero salía del país y al mismo tiempo que Cirigliano ponía en juego la vida de los que viajaban en el Sarmiento, construía el mejor servicio de turismo que hoy tiene Miami. Nosotros, yo hoy estoy, quiero decirle a la gente que padeció lo del Sarmiento que nosotros estamos investigando, yo después que tengo que hacer algunas cuestiones familiares que son muy importantes para mi familia. Voy a investigar, estamos investigando en el mundo a Cirigliano y sobre todo en Estados Unidos para demostrar de qué forma lo que falta en los trenes están las empresas de los Ciriglianos en otros lugares del mundo. Bueno, viste, Lita, el informe completo. Claro, pero es que Kirchner, Jaime, Cirigliano, son socios. Son socios. Y Debido, cuando lo sacaron a Jaime porque ahí había un conflicto, pero igual Debido es íntimo, es Cirigliano íntimo, es como decirte, pone a este interventor, como dicen los... Pone para tapar. Ahora, ¿qué es lo que no hace Bonadio? ¿Qué hace un juez de la Nación? Allana. El primer acto que yo hago como juez de la Nación es allano toda la documentación. ¿Para qué, Lilita? Para encontrarme con la facturación trucha. Pido a la FIP si estas facturas son verdaderas, porque esto es lo que nosotros denunciamos en el vaciamiento del Belgrano. En el vaciamiento del Belgrano, nosotros entregamos la carpeta, que a mí me llegó en forma anónima, de la FIP, ¿dónde está? Y no pasa nada. De Georgi no hace nada. No es que entregamos, Carrió no tiene prueba. Entramos en la fotocopia del expediente de la FIP. Lo que pasa es que acá hay un sistema de impunidad tan grande que yo creo que hay que mirar a la justicia. Les voy a decir una cosa. Los jueces, por un lado están muy apretados por el gobierno, hay algunos que son coimeros de siempre. ¿Coymeros? Sí, por supuesto. Los jueces famosos de la servilleta, esos son riquísimos algunos. Pero riquísimos, bueno, en el caso de Jarví es casi gracioso. Ahora, otros no, son apretables por el gobierno, todos manejados por la SIDE, muchos manejados por la SIDE, otros por la federal. Ahora, hay algo que yo me di cuenta en la época menemista que ellos no resisten, que es cuando la gente les pide justicia. Entonces, para que un juez pueda hacer justicia, la gente tiene que respaldar que haga justicia. Yo no les digo vayan a Bonadio a retarlo, vayan al hijo a retarlo, no. Vayan a respaldarlos, vayan a ejercer la presión para que hagan justicia. ¿Y cómo? Porque, bueno, y si no que no paguemos eso. ¿Para qué vamos a pagar sueldos de gente que garantice impunidad? Yo ya dije, hagamos un código penal al estilo cristinista que diga, artículo primero, el Frente para la Victoria impune. Artículo segundo, deróganse todos los delitos que puedan encubrir a toda la clase política que completa. Artículo tercero, los decentes son sospechados de ir a prisión perpetua. Y terminemos con la joroba. Porque si los delincuentes están libres, desde el gobierno afuera, y la gente está encerrada en su casa, ¿para qué está el código penal? En el medio de una tragedia, ¿no? Que indignó a todo el mundo. Indignó a todo el mundo, pero pasó a la semana siguiente. Porque a la semana siguiente vino el tema vudú, y parecía que el tema vudú era más importante que los 51 muertos. Y el tema de los 51 muertos pasó. Yo le quiero decir a la gente que para mí no pasó. Lo que pasa es que en el medio, que nosotros ya veníamos con YPF hace 6 años, tuvimos todo esto. Pero estamos, a mí me interesan... Por eso ahora cuando me decían Carrió Apocalíptica les digo son ustedes los culpables de los 51 muertos. Porque cuando yo decía esto hace 6 años me decían Apocalíptica. Cuando decía que la gente viajaba como animales y que se iban a morir, me decían que estaba loca. Ahora toda esa gente que en la calle, en el periodismo y en la política me decía eso, es culpable político al menos de la muerte de 51 personas y de las que vengan. Sí, los niveles de responsabilidad son distintos, Lilita. Pero hay culpabilidad política. Porque es muy fácil descalificar al que dice la verdad. Es muy fácil. Es muy fácil abuchear al que dice la verdad. Pero ¿sabés lo que no podés evitar después? Que la verdad se vea. Vos podés postergar el hecho. Las sociedades que realmente se defienden a sí mismas advierten. Mire que si no empezamos con la prevención de la salud, se nos van a morir los chicos. Mire que si no empezamos a cuidar esta escuela, se nos va a caer la escuela. Miren que los trenes están funcionando mal. Acá en la Argentina todo es una locura hasta que estalla todo. Cada 10 años estalla todo. Ahora viene la supuesta... A ver, vamos a decirlo de YPF. Bruffaut se quería ir porque era un negocio financiero. Repsol se quería ir porque era un negocio financiero. Sacó toda la plata de la Argentina como en la conquista. Hizo inversiones en otros lugares de África. Y la CAIXA, que es una empresa financiera, le ordenó, está todo en nuestros informes, y yo lo seguí por GUC seis años, que se vaya de la Argentina. Entonces lo único que estaban peleando es el precio. Cristina le baja el precio mandándole al Tribunal de Tazas. Pero son íntimos amigos, ¿eh? ¿Cómo? Pero escúchenme. Las relaciones carnales de Cristina y Néstor con Zapatero, con Felipe González, con los Reyes. Yo me acuerdo en el 2007. Hay fotos hasta eróticas de la señora Presidente con los gobernantes de España. Me dice, mientras vaciaban YPF. Entonces digo, la verdad, o que son tontos o nos están mintiendo. Y la respuesta es, tontos no son. Nos están mintiendo. Ahora, si el pueblo... Ahora viene la quiebra, porque ya están en quiebra, no pueden pagar, porque toda esta política de subsidios y de... Quiebran las eléctricas. Luz. Entonces Cristina va a anunciar que va por más, que va por la estatización de la eléctrica. En realidad se está haciendo cargo del muerto. ¿Entienden cómo lo que dice en nacionalización es hacerse cargo de muertos? De muertos económicos, digo. Ahora, la gente, la que lo votó, la que no lo votó, empiece a reflexionar un minuto cómo vamos a hacer para pagar los argentinos el déficit de todas esas empresas. Y cómo vamos a hacer para pagarle a los maestros y cuando haya falta de plata para los jubilados le vamos a decir no porque las gastamos en el déficit público. Y cuando tengamos la mitad de las reservas, porque esas reservas que tenemos, la mitad son papeles, no son de tanto valor, con lo cual no estamos en reserva. Con eso le pagamos a los bonistas, que son brito y todo, no son deuda externa, no son acreedores exteriores, son todos los argentinos que se enriquecen con los bonos y nos pagan ganancias. Vayan reflexionando cómo vamos a pagar. Y a los que se dan cuenta y están muy escépticos, yo les digo, hay que mantener los principios y la conducta correcta. Aunque nos abucheen. Aunque yo saque el 1,8. El otro día, yo parecía que estaba, ¿viste como en la tapa? ¿Viste las campanas de los que? Eso. En el recinto. Una silbatina, me gritaban de todo, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo me protege, porque yo no sentía nada. Yo los saludaba como si fuera Evita. Pero esos chicos creen. Uno no puede tener bronca. A ver, yo quiero que se entienda, yo no tengo problema personal con ninguna de las personas. En todo caso, me da tristeza que la vida de una persona pase por engañar a los demás y por fundir a un pueblo. No me gustaría estar en ese cuerpo. ¿Está? Pero vuelvo a insistir. Piense el pueblo argentino que o pensamos en la verdad, en la justicia, en la república, o vamos a vivir en la barbarie todos los días. Pongamos en contexto lo YPF que sucedió hace pocas horas, esta semana. Más allá de algunos cruces entre distintos legisladores, la Cámara de Diputados sancionó el pasado jueves por una amplia mayoría la ley que le permite al gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF a la empresa española Repsol. Un día más tarde, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que promulgó la ley, también hablando por cadena nacional y acompañada por gobernadores. Buena parte del gabinete, distintos miembros de organizaciones sociales y agrupaciones juveniles le agradeció a la oposición por el apoyo. Afirmó que el gobierno está frente al desafío histórico de demostrar que desde el Estado se puede ser eficiente y anunció que será Miguel Galucho un ingeniero entrerriano con mucha experiencia en el sector petrolero quien dirigirá la compañía.